Vamos, va, va Cerrada derecha Cerrada izquierda, larga Muro, fuera Izquierda 6 Cerrada derecha, larga Vaya, fuera Derecha 6 Buen sector Cerrada izquierda, larga Muro, fuera Derecha 6 Izquierda 5 Derecha 6 Larga Derecha 4 Muy larga A ver quién nos coge ahora Izquierda 4 40 Cima Derecha 5 En izquierda 4 Izquierda 3 Por el puente 300 Buen tiempo Izquierda 5 5 Derecha 3 Estrecho Trasposte Derecha 2 Hacia Izquierda 2 Izquierda 3 Derecha 3 Por el puente A fondo y final Ganamos Esto se anima Derecha 6 Derecha 6